Especialistas, académicos, agrupaciones civiles y funcionarios federales participaron en el foro Costos y beneficios del megaproyecto Tren Maya, que busca analizar a profundidad los pros y contras de esta obra insignia del gobierno federal, informó Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se van a verter una serie de informaciones y opiniones de parte de los asistentes, de los participantes, acerca de lo que consideran, cuáles son las implicaciones que tendría el Tren Maya en la península, la implicación de tipo social, de tipo económico, de tipo ambiental. Y bueno, aquí se trata también, en un otro dado, de que hay un debate en el punto de vista de aquellos que están a favor del proyecto, así como seguramente de los críticos de que el proyecto habría que revisarlo con más detalle. Básicamente, de eso se va a tratar este foro. Durante el foro, se presentaron propuestas para minimizar los impactos ambientales que podría generar este proyecto y cómo beneficiar a las comunidades de las áreas rurales de los pueblos originarios. En el caso académico, en el ámbito académico, uno propone, bueno, y es la autoridad quien decide recoger o no esa propuesta. En el caso particular, aquí está el representante o la persona del Estado que está encargada de la implementación del Tren Maya. Bueno, sin duda alguna escuchará los comentarios que tengan que ver, inclusive de aquellos académicos, de aquellas personas que están en contra. En el encuentro, participaron personal del UNAM, representantes de la zona protegida PUC y el coordinador del proyecto del Tren Maya en Yucatán, Arón Rosado Castillo. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.